En las últimas 24 horas, México registró 5,883 contagios y 4 muertes por COVID-19. De acuerdo con la Secretaría de Salud, nuestro país acumula 5,962,615 casos positivos y 325,580 defunciones. Sí, ajá. Ajá, exacto. Esas son las cifras de la Secretaría de Salud. Hasta este domingo, la dependencia detectó más de 111,000 casos activos. Todo el mundo tiene COVID. Sí. Verán en las escuelas, en todas partes. Hoy arrancó en nuestro país, es una buena noticia, la vacunación anti-COVID a niños de 5 a 11 años. Se tiene previsto que la jornada de inmunización con la dosis pediátricas de Pfizer dure tres meses. Para más información o realizar el registro de los menores, ingrese por favor a la página, está muy sencilla, mivacuna.salud.gov.mx. Y nos vamos hasta las calles de la Ciudad de México con Rodolfo Dorantes, que nos tiene más información. ¿Cómo estás, Rodolfo? ¿En dónde andas? Hola, Pamela. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Poncho. Efectivamente, estamos en estos momentos en el cruce que forma Calzada San Antonio Abad y el viaducto Miguel Alemán, precisamente afuera del Centro de Salud, doctor José María Rodríguez. Y es que este es uno de las 39 sedes que, bueno, pues tienen un horario de 8 a 3 de la tarde y que se está aplicando, como bien lo mencionas, la vacunación a pequeñitos, a jovencitos de 10 y 11 años de edad, nacidos entre el 27 de junio de 2010 y el 31 de diciembre de 2011. Hay que recalcar que, bueno, pues el horario de atención es de aproximadamente de 8 a 3 de la tarde. Les están pidiendo el CUR, el expediente de vacunación. Y, bueno, pues sobre todo que traigan muchas ganas de vacunarse, porque, bueno, pues en ocasiones podemos ver que uno de ellos puede tener miedo y vaya a salir corriendo, pero, bueno, aquí están sus papás. Señor, muy buenos días. ¿Ya traía a su pequeñita a vacunar? Sí, ya. ¿Cómo se siente ella? ¿Así lo quiso, lo pidió? Platíquenos. Sí, está muy tranquila y quiere su vacuna. Podemos entrevistarla. ¿Cómo te llaman, nena? Erika Campoy. Erika, ¿ya estás lista para la vacuna? Sí. Oye, ¿pediste permiso en la escuela? ¿Qué les vas a decir? Permiso para vacunarme y faltar hoy. Oye, ¿tienes miedo de la vacuna? No. ¿No? ¿Crees que tenga alguna reacción? ¿Te han platicado de alguna secuela que pueda tener? Pues no. Perfecto. Pues ahí está, Poncho, y como ella, pues está una larga fila en estos momentos de pequeñitos que, bueno, pues tomaron el día, no fueron a la escuela, se armaron de valor y se van a aplicar esta vacuna Pfizer pediátrica aquí en uno de los 39 centros que se han instalado en la Ciudad de México. Así que, bueno, pues, Poncho, esperemos no ver a un pequeñito salir corriendo por ahí por la puerta de que no quiere aplicarse la vacuna, pero bueno, vienen ahí acompañados. No, no lo vayas a asustar tú. A ver, sí, échate un grito, dile, chamacos, échate un grito, chamacos, tranquilos, no duele. Venga de ahí, Rodolfo. Chabacos, tranquilos, no duele, no duele. Eso. Dice Poncho que si los saludan, por favor. Saludos, que saluden a la banda. Eso es todo. Ahí está saludando a la banda. Mira. Pues ahí están los chamacoles. Las cosas, aquí vamos a estar pendientes de que no salga ninguno de ellos. Esperemos, esperemos. Gracias. Gracias, un abrazo. Gracias.